Mi pareja preciosa, mi pareja preciosa, me agarró los nervios La última hora Julia y Rafa van a salir pegados al viernes Amigos Bebecita y Manelik siguen en la lista y pues las votaciones cambian Y a Julia y a Rafa les quieren denunciar las cuentas en redes sociales Hola amigos, buenas noches, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Si pueden estar teniendo un muy buen día, increíble, maravilloso Soy Rob, este es Madison TV, tal cual pudieron escuchar al principio del video Pues tenemos que hablar de todo esto Sino lo más importante, el orden de eliminación, ¿no? Ya se han filtrado varios órdenes La verdad es que lo que yo creo es que va a estar saliendo Julia y Rafa pegado al viernes Y no es que hasta el lunes, o sea que la primera hora sea de eliminaciones Y las otras hora y pico sea de la gran final O sea que salgan todos y que se queden con tres En el entendido que son tres finalistas Entonces eso puso a pensar y se enojaron muchos seguidores Y muchos dijeron que iban a estar denunciando la cuenta de Instagram En específico de Julia y de Rafa Es lo que les digo O sea tiene sus beneficios ser villano y caer mal en el reality Pero pues afuera es otra cosa O sea cuando salen tienen que enfrentar pues todo esto de los seguidores Es lo que ha dicho Madison Materialista, Pati Navidad Todos ellos dijeron que cuando salieron Fue un trancazo así de que yo no sabía que afuera se hablaba todo esto de mí De Pepe y de Madison se quedaron sorprendidos Y es lo que va a pasar con, es lo que está pasando De hecho ya con Julia y Rafa Que por ejemplo Rey Grupero cuando salió Tuvo que hacer privada su cuenta De todo el hate y las denuncias que estaba recibiendo en su contra Por todo lo que sucedió con él y Mujica Atacó a Pepe, a Leida Fue un desastre ¿no? Se agarró con todos Y pues lo bueno es que se hace famoso Se hace viral Lo malo es que hay seguidores que son fieles Pues a los otros participantes Y en el caso de Julia y Rafa Hay seguidores fieles de Fer Lozada De Manelic, de Anaparra De ellos tres ni sé O sea específicamente Entonces como son hexatloneros Fer Lozada, Anaparra y Douglas Siempre van a estar con ellos La mayoría de las hexatloneras seguidoras Están viendo los 50 Y pues obviamente lo que vemos es que Tienen mucho apoyo Tanto así que Anaparra levantó en dos semanas O sea cuando inició reality Nadie la consideraba Es el oscuro O sea nadie hablaba de ella Hablaban de Tali, de Shirley De Dania De Manelic De Bebexeta De Maki O sea de Michelando O sea hablan de todos Menos de esta Anaparra Levantó Derivado de las alianzas Que hizo con Fer Lozada Con Manelic Y pues lo que vamos a estar viendo Es que si la podría estar eliminando Anaparra por competencia Julia y Rafa Salen pegados Al lunes de eliminas De lunes de la gran final Perdón Y pues esto de las redes sociales Es sensible Porque Julia y Rafa Si van a recibir Mucho hate Si es que salen pegados A la gran final O sea me pueden dejarlo En los comentarios ¿Por qué me van a estar votando? Vamos a actualizar las encuestas Ahí porque casi diario Están cambiando O sea Ahorita Anaparra es favorita Pero el jueves ya no Van a ver Después de lo que pase con Manelic Me la van a estar atacando mucho Y pues como les decía Al principio no era famosa Luego se hizo famosa Pero puede volver a ser no famosa Entonces pues a ver En las encuestas Que pasa Así que pues gracias por ver Mi video Yo soy Rob Esto es Madison TV Me despido Que se mucho Bye 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 Chau 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 Gracias por ver el video.